Te encontré Entre la arena blanca de la noche Tu ropa se enojaba con el mar Tan frágil parecía sin la playa Ah, 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 ah Me hace creer Tu nombre me pareció tan hermoso Por el vencer del cielo es verdad Insiste convencerme de caminar con vos Ah, 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 ah Ah, 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 ah No quiero ser tu rey Lo veo en tus ojos Quieres encerarme No te voy a dar lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si me quieres esconder en tu habitación y guardarme del planeta No entiendes lo mismo que el show del amor Prefiero seguir mi camino por la playa, la arena me cuidan de vos Entre la arena blanca de la noche No entiendes lo mismo que el amor